En este ejercicio vamos a vectorizar una imagen en mapa de bits de una señal de tráfico. Yo lo voy a hacer con esta de prohibido adelantar, pero podéis elegir otra diferente. Lo primero que voy a hacer es abrir mi imagen en mapa de bits con el programa de gráficos vectoriales para poder calcarla. Al hacerlo me va a dar dos opciones. O bien puedo incrustar la imagen en mi archivo vectorial. Esto va a hacer que mi imagen quede dentro de ese archivo y mientras esté ahí, hasta que yo termine de calcarla y la borre, el archivo vectorial va a ser más pesado. O bien la puedo enlazar. Enlazándola, esta imagen mapa de bits no queda dentro de mi archivo vectorial, pero no voy a poder borrarla de aquí porque si la borro me va a desaparecer también de mi archivo vectorial. Yo, como no la voy a borrar, voy a elegir la opción de enlazar. Y ya la tengo aquí abierta con Inkscape. Bien, pues yo tengo aquí mi imagen abierta con Inkscape lista para empezar a calcar. Lo primero que voy a hacer va a ser dibujar dos círculos. Uno grande, que luego lo voy a poner de color rojo y uno más pequeño encima de color blanco. Vamos a empezar a hacerlo con la herramienta de dibujar círculos. Aquí tendría más o menos mi círculo grande. Lo que voy a hacer ahora es, para poder ver lo que hay debajo, lo que estoy calcando, es darle un poquito de transparencia. Vamos a coger aquí. Ya mi círculo, el círculo que he dibujado es un poquito transparente y esto me permite ajustarlo mejor al tamaño del círculo que tengo debajo. Bueno, pues ya que lo tengo, voy a moverlo aquí fuera y voy a dibujar ahora el círculo pequeño. Aquí lo tendría también. Lo voy a poner encima del otro. Bien, y ahora tendría que conseguir que ambos círculos fueran concéntricos. Esto es fácil de hacer con las herramientas que nos ofrecen Inkscape. Vamos a seleccionar los dos y voy a venir a Objeto, Alinear y Distribuir y voy a decirle que me los alinee al centro, tanto horizontalmente como verticalmente. Alineado horizontalmente, alineado verticalmente, ya son los dos círculos perfectamente concéntricos. Bien, pues ahora lo que voy a hacer va a ser poner cada uno de su color. Voy a coger el círculo exterior, este de aquí, y voy a ponerlo del color que tiene la señal. Para ello voy a coger el cuenta gotas y con el círculo que yo quiero darle color seleccionado voy a pinchar en el color que quiero ponerle. Voy a ponerle ya también totalmente opaco. Aquí lo tengo y aquí tendría ya el círculo exterior de mi señal. Voy a coger ahora el interior para hacer lo mismo. Cuenta gotas y pincho en el color que yo quiero ponerle. Vamos a ponerlo también totalmente opaco. Ahí está. Bien, pues ahora observad como la señal tiene aquí en la parte superior izquierda un brillo en su contorno y observad también como el círculo exterior, el círculo rojo, tiene en su parte interior un bisel que también se aprecia. Vamos a dibujar estas dos cosas. Para ello, lo primero que voy a hacer para que se pueda apreciar el brillo es colocar detrás de la señal un rectángulo. Vamos a ponerlo de color negro y ahora voy a coger el círculo exterior y le voy a dar un color de trazo. Vamos a ponerle un color de trazo blanco porque lo que quiero hacer es un brillo. Vamos a darle también un poquito más de anchura al trazo para poder apreciarlo. Aquí más o menos lo tendría. Y ahora lo que yo quiero es que este trazo se vea solo por la parte superior izquierda. Para ello, lo que voy a hacer en el color de trazo, en lugar de rellenar con un color sólido, voy a rellenarlo con un degradado. Un degradado que va a ir de color blanco, como siempre por defecto, de color blanco a color blanco transparente. Voy a editar el degradado y voy a poner mi color blanco en la parte superior izquierda y el transparente me lo voy a traer bastante para acá. Ahí más o menos se corresponde con el brillo que hay en la imagen original. Para dibujar el bisel que hay aquí en la parte interior del círculo rojo, lo que voy a hacer es dibujarle un borde a mi círculo interior. Vamos a ponerle un color de trazo sólido también. Vamos a ponerle de color negro, por ejemplo. Y vamos a darle un poquito más de anchura hasta que se aprecie lo suficiente. Por ahí más o menos. Y ahora yo lo que querría darle es el color que tiene aquí este bisel. Para ello voy a coger el cuenta gotas. Y con el cuenta gotas no puedo cambiar el color del borde, pero voy a cambiar el color del interior. Vamos a pinchar aquí. Si veis, me ha cambiado el color interior del círculo. Entonces voy a venir aquí al relleno. Este es el color que he puesto yo ahora. Lo selecciono, copio, control C, vengo aquí al color de trazo y con control V lo pego. Y ahora voy a volver a coger el cuenta gotas y a poner el círculo de color blanco. Bueno, este color gris. Ya tendría de esta forma también hecho mi bisel como se puede apreciar aquí. Bien, pues ahora ya lo que voy a hacer es dibujar los coches. Voy a dibujar uno y luego lo voy a copiar y pegar y a cambiarlo de color. Para ello voy a utilizar la herramienta de curvas de cierre. Vamos a hacer zoom sobre el coche. Curvas de cierre y vamos a ir pinchando para ir dibujando nodos. Bien, ya que lo tengo voy a poner el ancho del trazo un poquito más pequeño para poder trabajar mejor. y ahora ya lo que voy a ir haciendo es ir dando curvatura a aquellos lados que la tienen. Con la herramienta de selección de nodos. Bien, pues aquí tengo ya mi coche dibujado. Voy a dibujar ahora la ventanilla y la matrícula. Con la misma herramienta de curvas de cierre vamos a hacerlo. Bien, aquí tengo la ventanilla y la matrícula la voy a dibujar simplemente con un rectángulo. Bien, pues vamos a coger todo lo que hemos hecho, el coche. Lo voy a seleccionar. Me lo voy a llevar de aquí. Aquí lo tengo. Y lo que voy a hacer ahora es darle color. Voy a coger la silueta del coche, el contorno, y vamos a rellenarlo de color rojo con el cuenta gotas. Pincho en el coche y aquí lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer es quitar tanto la matrícula como la ventanilla del dibujo del coche. Para eso voy a seleccionar el coche y la ventanilla por un lado y voy a darle a trayecto. Diferencia. De esta forma me voy a quitar de mi dibujo el trozo de la ventanilla. Y ahora voy a hacer lo mismo con el coche y la matrícula. Selecciono los dos y hago otra vez trayecto. Diferencia. Y me quita la matrícula del coche. Y ahora lo que voy a hacer es quitarle el contorno, el color de trazo. Y ya tengo mi coche rojo dibujado. Vamos a ponerlo en su sitio. Aquí. Y vamos a copiar y pegar. Control-C, Control-V. Vamos a poner el coche negro aquí al lado. Y para darle color, otra vez con el cuenta gotas, voy a pinchar en el coche negro. Y aquí lo tengo. Bueno, pues de esta forma tendría ya mi señal vectorizada. Ya puedo borrar el original, que ya no lo necesito. Y voy a borrar también este rectángulo negro que he dibujado para que se pudiera apreciar el brillo. Y como siempre terminamos, archivo, propiedades del documento, ajustar página, dibujo o selección. Y ya tengo mi papel del tamaño del dibujo ya listo para guardar. Y ya tengo mi papelera. Gracias.